Toledo inaugura su primer supermercado 100% ecológico de la ciudad, un negocio que promueve la agricultura ecológica de Castilla-La Mancha. Una iniciativa que ofrece una amplia gama de productos, incluso envasados y productos de limpieza. Para que un alimento o producto pueda ser considerado ecológico, debe cumplir una serie de requisitos, como adelanta el propietario del negocio. Cultivarlo de forma natural y elaborarlo de forma natural, sin ningún tipo de pesticidas, sin ningún tipo de conservantes o envasado. Al cultivar los alimentos de una forma natural, el sabor tradicional no varía, ya que no se alteran sus propiedades con productos químicos. El sabor natural que hace tiempo encontrábamos en los productos y que hoy en día, por desgracia, hemos perdido. Y en realidad... Los tomates tienen otro sabor distinto. Los productos que he probado, sí, son de calidad, sí. A mí me gusta mejor que sea ecológico que... Yo mejor era ecológico, por supuesto. Para poder diferenciar un producto ecológico de otro que no lo es, solo tenemos que fijarnos en la etiqueta. En la etiqueta tienes dos símbolos identificativos. Uno es el sello de la Unión Europea, que da fe a que este producto es ecológico, y otro es la empresa que certifica en nuestra comunidad ese producto. Pero estos productos tienen un inconveniente. Y los precios es lo que a la gente le echa atrás. Casi siempre buscan que si las rebajas... Si conllevan una labor para su tratamiento, más labor, pues oye. Se sale es para determinadas economías. Se sale muy, muy, mucho de los precios de los productos normales. Yo lo considero un poco excesivo, sí, un poco excesivo, está demasiado caro. Es sustancialmente más caro el producto ecológico, puesto que tanto la producción de la materia prima como la elaboración es algo más cara, puesto que al no utilizar ningún tipo de pesticida se pierden bastantes plantas. Lo único que tenemos que conseguir es que haya una mayor demanda de producto para que así también los precios lógicamente bajen. Con esta alternativa al mercado tradicional, este supermercado de barrio ubicado en la calle Zaragoza ofrece nuevas opciones de compra a los consumidores bio de la capital regional.